qué tal amigos me alegro mucho mucho de que estéis ahí bienvenidos a este canal eso que lo arregle papá porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje comenzamos bueno amigos y como siempre antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va gracias a los amigos de banggood.com que me han mandado esta herramienta vamos a poder realizar este vídeo y va a consistir en lo siguiente os voy a mostrar las características técnicas y cómo funciona esta tijera de poda automática sé que hay muchos vídeos en youtube ya explicando este tipo de tijera pero yo quiero mostrar en este vídeo todas las características técnicas el producto de cerca para que tú te lleves una idea bien clara de lo que compras pues nada comenzamos y espero que te guste el vídeo y antes de comenzar y mientras realizo el desempaquetado te voy a explicar la sensación que yo he tenido con esta máquina para mí tiene muchas cosas positivas como por ejemplo que es muy ligera el trabajo lo hace muy rápido le dura mucho la batería es muy potente y tiene varios sistemas de seguridad en contra tienes que cuando realices el trabajo con ella lo tienes que ser muy tranquilo porque un pequeño fallo te puede costar el dedo y este kit está formado por el libro de instrucciones unas llaves para poder cambiar las cuchillas o afilarlas y por supuesto la máquina y como puedes observar la máquina viene muy bien fabricada y en la parte inferior tiene un control electrónico que nos da múltiples informaciones a la hora de usarla el pulsador no es de velocidad regulable pero si en el momento que deja de pulsarlo la cuchilla se abre automáticamente las cuchillas son de acero y la sensación que te dan cuando las usas es que son muy potentes y duraderas y ha llegado el momento de enseñarte cómo funciona el control electrónico lo primero que tenemos que hacer es pulsar el botón encendido durante unos segundos para que se active la máquina esta acción sólo sirve para que se encienda el led izquierdo indicándote que la máquina está en standby seguidamente para activar la tijera hacemos dos pulsaciones rápidas sobre el pulsador y se activa la apertura máxima se encienden todos los leds y la tijera ya queda en posición abierta uno de los sistemas de seguridad que tiene y que a mí más me gusta es que desde la última vez que haces la pulsación si no la tocas transcurrido 30 segundos entra en standby con lo cual la tijera no actúa una vez que la activamos se encienden todos los leds y eso quiere decir que está en la apertura máxima si volvemos a pulsar se enciende el led de la derecha solamente y quiere decir que estaría en la apertura mínima nuevamente pulsamos se encendería la apertura media si pulsamos otra vez la tercera apertura y por último volvemos a la apertura máxima la cuarta y para dejar guardada la tijera pulsamos el gatillo seguidamente el botón power y ya se quedan las hojas cerradas y ha llegado el momento de probar las tijeras para que veas lo bien que funciona como veis la higuera es una madera blanda y lo corta súper fácil ahora seguidamente voy a cortar madera de encina aproximadamente la rama que voy a cortar tiene centímetro y medio de diámetro como veis la corta en varias partes pero al final lo consigue si vamos a cortar un diámetro más pequeño la facilidad de corte es asombrosa y para realizar otro tipo de trabajo en jardinería o cortar otros materiales como veis va fantástica bueno amigos espero que te haya gustado el vídeo que hayas pasado un buen rato que de eso de lo que se trata y como siempre me despido todos los domingos un vídeo más y mejor y nos vemos en el siguiente porque tú estás hecho un handyman de primera adiós